que dañan al organismo y que en un impuesto de 30% se calcula que la ingesta bajaría cerca del 40%. El hecho es que casi una tercera parte de los adultos mexicanos tienen sobrepeso, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.